¡Hola Banda Friends! Bienvenidos a la Banda Extra. Hoy estamos en la semifinal y este escenario ha compartido muchas lágrimas, muchas sonrisas, o sea muchas emociones, pero estoy bien acompañada porque estos chicos traen el Extra a la Banda Extra. ¡Chicos! ¡Bienvenidos otra vez! Tengo que hablar contigo porque hoy como que sufriste algo bien emocionante. Se nos fue Johan y te vi con lágrimas como que no sabía si querías estar tú en la Banda. ¿O cómo fue? No es que yo no quería estar tanto que quería que estar yo sí quiero estar en la Banda pero he estado meses y sí, exacto quería estar con él y me afectó, claro. Pero todavía tienes a estos chicos aquí a tu lado tranquilos, mucha felicidad mucha mucha energía positiva. Richard no sé si viste Hey Boy, You Know I Love You y Laura se paró se fue a donde tu hermano a bailar con él ¿lo vistes? ¿o estabas tan enfocado en todo lo que tenías alrededor? No, I saw her getting it down yo sé que ella estaba ella estaba ahí moviendo y yo, bueno pero vecina ya no relaja No, Laurita no y también te vi muy afectado con la despedida de Johan Sí, sí porque Johan y yo tenemos una relación bien cerca él es como el hermano mío como Yasua en forma de Johan y imagínate no, no pero él y yo tenemos una relación bien cerca y me afectó mucho que se fue que loco cállate loco pero aquí también tiene muchos hermanos como puedes ver pero ¿estás listo para la banda? Claro que estoy listo y eso I'm just checking I'm just checking I'm just checking y hoy Mr. Ricky Martin dijo que Boricuas in the house Zabien lo mataste brutal como dicen los Boricuas ¿cómo te sientes con ese se hace performance que diste hoy? Pues estoy súper agradecido me siento súper bendecido y no sé yo creo que que producción haya traído a mi papá que me hizo muy bien así que le agradezco mucho Jaime seguimos porque te tengo aquí a mi lado y sabes que te quiero mucho Ricky te dio un comentario hoy como que te tenías que aterrizar un poco ¿te afectó eso? Es importante nada más es que tener cuidado siempre manteniendo los pies en la tierra ahí está la clave del éxito no sé estoy confundido de verdad tú sabes que tienes los pies bien bien puestos en esa tierra ¿por qué estás confundido? no sé que él haya dicho ese tipo de comentario de que todavía no no o sea no estoy a a ese nivel que él quiere que yo esté no sé estoy no pero dale pensamiento porque sabes que Ricky sabe sus cosas me voy a seguir esforzando así es así es bueno seguimos con Mr. Joel acá Joel como te dije a ver acércate sorry chicos me lo voy a traer para acá I'm sorry I'm sorry vení vení para acá Joel tú cada semana que te veo te veo con más fuerza más seguridad ¿cierto chicas? ajá a ver ¿cuál es el secreto que te vas a llevar contigo para quedarte en la banda la banda ganadora? yo voy a seguir enfocado en esto y trabajando muy duro para cumplir ese sueño y también te han dicho que has mejorado mucho el español sí pues he estado aquí con la banda y con todos esos chicos me ayudan mucho y los maestros y todos ellos mira aquí tienes a tus hermanos que te van a ayudar con eso porque te digo que a mí también me costó mucho y es mucha práctica hablarlo por todo lado pues ay mira que tengo por aquí Mr. Johan bienvenidos otra vez que sabes que siempre vas a ser parte de este grupo aquí tus hermanos se sienten muy tristes pero yo tengo o sea mucha mucha o sea positividad para ti creo que vas a llegar muy lejos yo te he visto todas las semanas te montas a este escenario lo botas siempre Johan ¿qué te llevas contigo? me llevo en serio lo mejor quiero tanto a todo este mundo acá los amo y yo sé que la banda que va a quedar va a cambiar el mundo y les deseo lo mejor y espero simplemente a toda la gente que está acá y en sus casas que de corazón o sea no se pongan a insultar a Univision o a la banda ni nada de eso a todo mi Team Johan más bien compartan mis videos suban fotos conmigo crezcan mi familia crezcan esa familia Team Johan y hay Johan para rato así que vamos así me gusta chicas un aplauso muy grande para Mr. Johan porque lo queremos a ver Johan a ver cuéntame de todos aquí quien dio el más sabor de la noche yo no no yo no soy la persona para decir bueno yo lo voy a decir Mr. Eric ven ven Eric Brian ven please Eric estas chicas y yo me agrego a la lista se volvieron locas o sea otra vez con el baile otra vez con el canto Eric que estás comiendo que estás leyendo que estás haciendo hombre bueno mira primero que todo estoy muy agradecido de verdad por la gente que han votado por mí por todo el apoyo de ustedes un besito de verdad los quiero mucho y nada los quiero y para terminar esto con Mr. Christopher de Ecuador Christopher ya estamos más cerca de la final de la banda sé que no tienes a tu familia a tu lado pero si pudieras darle un mensaje para la final a tu familia que sería pues que los amo mucho que todo este esfuerzo y todo todo lo que me estoy esforzando aquí es para ellos y bueno mi gente ya saben no se pierdan el próximo domingo la banda que va a estar el final vamos a tener el grupo ganador y pues no se olviden para ver todas las exclusivas entran a a la banda oficial punto com y no se la pueden perder y no se olviden súbele el volumen a la banda extra gracias gracias